De Don Mario Suárez, Muchachita Aragüeña Muchachita Aragüeña, ¿para qué negar? Que fuiste para mí, la felicidad Muchachita Aragüeña, ¿para qué negar? Que fuiste para mí, la felicidad Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Te fuiste sin saber que yo te quería Y ahora mi alma llora por tu despedida Te fuiste sin saber que yo te quería Y ahora mi alma llora por tu despedida Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Muchachita Aragüeña, ¿para qué negar? Que fuiste para mí, la felicidad Muchachita Aragüeña, ¿para qué negar? Que fuiste para mí, la felicidad Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Te fuiste sin saber que yo te quería Y ahora mi alma llora por tu despedida Te fuiste sin saber que yo te quería Y ahora mi alma llora por tu despedida Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros Sin ti, mi vida, ya no hay luna ni luceros Y una noche silenciosa a orillas de los esteros